La presentadora y actriz dominicana, Francisca, le dio la bienvenida a su segundo hijo, Franco. Así lo reveló el programa de Univisión a través de sus redes sociales. Franco, el segundo bebé de Francisca, llegó a este mundo hoy domingo a las 9.50 am. Y tanto el bebé como la mamá se encuentran en perfecto estado. Muchas felicidades, se publicó en Instagram. La presentadora Francisca y su esposo Francesco procrearon también a su primogénito Gennaro Antonio, que nació el 7 de julio del 2021. El 11 de agosto del año pasado fue que la también actriz reveló su embarazo a la revista People en Español, confirmando lo que sus fans ya sospechaban desde hace tiempo. Felicidades, Francisca. Gracias por ver el video.